La Niña Buena Cuando me miras, me pones tan encendida Cuando me abrazas, conmigo ya no sé qué pasa Cuando me tienes, como un imán, me retienes Y no me suelto, ay de lo bien que tú me quieres Siento tu boca y me pongo como loca Cuando tú me besas, yo pierdo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno Por ese amor ¡Locura! Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya ¡Qué mejor! Y la reina de la cumbia cantándole a todos los gitanos del mundo Tú me conoces Como jamás me supo nadie Y así me llevas De una mirada por el aire Y aunque me digan Que eres lo peor Que me ha pasado Así es mi vida Y no consulto si es pecado Yo siento tu boca Siento tu boca y me pongo como loca Cuando tú me besas, yo pierdo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno Por ese amor ¡Locura! Aunque fuera una locura Seguiré siendo tan tuya ¡Qué mejor! Y qué mejor Veneno Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno Por ese amor ¡Locura! Aunque fuera una locura Seguiré siendo tan tuya ¡Qué mejor! ¡Ay! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! Gracias por ver el video Gracias por ver el video